Vamos a dar la bienvenida, ahora sí, a nuestro invitado Marcelo Pacheco, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica Boliviana. Ya está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Rodrigo, Liliana, es un gusto mío estar con ustedes en este prestigioso canal y muy buenas tardes a toda la población que nos escucha. ¿Hay novedades junto a la Universidad Católica Boliviana? Vamos a hablar del campus, del laboratorio, bueno, hay mucho que informar a toda esa comunidad estudiantil, a los padres de familia. Sí, claro que sí. Tenemos el Campus Lab que lo realizamos cada año, esta vez en versión virtual, por la pandemia también, y empieza este lunes 7 de junio y concluye el día viernes 11 de junio. Les va a permitir a todos los estudiantes bachilleros del Departamento de Tarija y otros departamentos tener una experiencia en una hora, en un día, sobre una carrera en específico y en los cinco días, en cinco carreras, que van a poder visitarnos. Tenemos muchas actividades preparadas en cada carrera para ellos, así que es imperdible, es gratuito, pueden ingresar a nuestras páginas web, buscar en nuestra página de Facebook. Tenemos también un WhatsApp, por si acaso, el 751-2003, el 751-2003, que pueden también consultar, y así que es una posibilidad para que ingresen a visitar, a visitarnos a nosotros en nuestras aulas, en nuestra universidad. Bueno, a ver, estoy entendiendo, a ver, me vas a correr, que esta es una especie de visita de campo para que, sobre todo, la gente joven conozca la oferta de la católica. Correcto, van a, cada carrera está, ha preparado diferentes actividades, dependiendo, obviamente, de la temática. Van a tener visitas a empresas, van a conocer a profesores, a los directores, a estudiantes, vamos a enseñarles sobre la malla, las ofertas, todas las dudas que ellos tengan, también vamos a absorber. Es una experiencia virtual que las hemos preparado especialmente, justamente, para los bachilleres, y tengan en un día el conocimiento de lo que van a llevar, ¿no?, en el largo de su, en nueve semestres, en algunos casos. Bueno, que es excelente, ¿no?, ¿cierto?, porque, bueno, como tú dices, pueden hablar, pueden saber, verle la cara, por lo menos, al que va a ser el director de la carrera, a otra gente que van a ser alumnos, o sea, no es como meterse así a ciegas, digamos, un lugar, y además conocer las características de la carrera, qué les van a enseñar, en fin. Bueno, me parece interesante. Liliana. Bueno, no, simplemente que nos olviden las fechas de una semanita, nos decía Marcelo, ¿no?, empieza este lunes. Empieza este lunes. Ya pueden ingresar a nuestras páginas web para ir anotándose, pueden visitar cada día. Anotarse y luego tener el link. Correcto, les vamos a pasar el enlace y pueden visitarnos en esos cinco días, incluso a cinco diferentes carreras. Claro, si estás indeciso entre dos carreras, asistes dos días, tres días, ahí está como para que te saques todas las dudas. Sí, como mencionaba Rodrigo, lo importante es que puedan conocer sobre la carrera que van a ingresar, estar decididos, estar convencidos, y qué mejor que preguntar al profesor, a los estudiantes que ya están en la carrera, al director. En ese día van a tener, además, otras sorpresas también, visuales, que hemos preparado, bueno, justamente para ellos. Marcelo, ¿cuántas carreras tenemos en la Universidad Católica Boliviana, para que ya vayan tomando en cuenta? Muy bien, tenemos 14 carreras que pueden encontrar en nuestra página web, ucbtja.edu, entre carreras novedosas tenemos ingeniería biomédica, que es también una de nuestros referentes, tenemos diseño gráfico y comunicación visual, ingeniería de sistemas, ingeniería mecatrónica, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería financiera, ingeniería ambiental, administración de empresas, derecho, comunicación social, ingeniería comercial, y también una carrera estrella de nuestra Universidad de Cinería y Energía Única en el país. Guau, ahí está. ¿Cuáles son las carreras más demandadas? Marcelo. Bueno, voy a hacer, va a haber sesgo en mi respuesta, porque soy abogado, voy a abogar siempre por derecho y por comunicación social que está en nuestro departamento, que han tenido una repercusión notable en esta pandemia, no solamente en la pandemia, en otros sucesos que han pasado, y han vuelto otra vez con otro enfoque. Pero creo que todas las carreras tienen características comunes en la Universidad Católica, título directo, docentes especializados, formación humano-cristiana, inserción laboral, formación de emprendedores, que ese es el enfoque que estamos formando. Tenemos convenios con más de 120 universidades en más de 70 países, que es lo que más hemos explotado en este tiempo virtual. Un ejemplo, estamos teniendo clases espejo con varias universidades. En derecho hemos tenido dos, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad de Oviedo de España, con la Universidad Católica de Salta, otras carreras están haciendo lo mismo. ¿Qué es una clase espejo, Marcelo? Ah, gracias por la pregunta. Es una experiencia que van a tener el estudiante en algunas materias, que es donde un profesor de otra universidad, junto con sus alumnos, se va a funcionar, fusionar con nuestra clase, y un profesor da la clase, por ejemplo, la última que fue de Derecho, la profesora María Rionez Oruco dio la clase en Derechos Humanos para los alumnos y sus alumnos y los alumnos de la UNAM, y de viceversa, ayer tuvimos la clase del profesor de la materia PAR, de la UNAM, un doctor en Derechos Humanos muy reconocido, y así comparten esa experiencia, y tienen una clase entre dos países. Excelente, porque así tienes el acceso directo a profesores internacionales, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, me asombra la gran cantidad de oferta que tiene la Católica, Marcelo, hay nuevas carreras. Por si acaso, ¿no sabes si están pensando en implementar la carrera de nutrición en la Católica? Hemos realizado varios estudios de posibles carreras relacionadas también, pero todavía no tenemos una decisión en esa área. Digo, porque yo creo que vos y yo podríamos estar interesados, si es que se abre nutrición, ¿no es cierto? Sabía que estaba dirigida la pregunta. Bueno, ahí está, Marcelo. Gracias, gracias. A mí también, a mí también. Gracias, Marcelo, y también por el buen humor. Bueno, ahí está, una tremenda oferta de la Católica, de verdad fueron al margen de la broma varias carreras novedosas, y a mí siempre me impresiona, además, y lo remarco en todas las menciones que hacemos, el tema de aprendizaje tecnológico, el tema de vinculación internacional, que es muy importante, que proporciona la Católica. El ejemplo que nos estaba dando Marcelo, los profesores en estas clases espejo invitados, que es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra visión importantísima que tienen los alumnos. Bueno, gracias, Marcelo. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias a ustedes. Volver a repetir la invitación para los estudiantes, aprovechen ahora el Campus Lab. Es oportunidad, es imperdible, van a poder conocer nuestra universidad. Y bueno, comienza este lunes. Pueden iniciar desde hoy, anotándose a través de las páginas web, de Facebook, de este número, de 751-2003. También lo pueden hacer el lunes y visitar varias carreras. Un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, ahí está. Tremenda oferta, tremenda oferta de la Católica Liliana. Y vale la pena darse una vuelta y conocer, ver cómo es la cosa, ¿no es cierto? Cuáles son las características de cada carrera.